Amén. 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 Padre, en el nombre de Jesús, yo también, Señor, me uno a la oración del pastor Marcos. Señor, y ruego, Padre, que en este día tú traigas el alimento para tu pueblo, Señor. Háblanos. Háblanos, oh Dios. Permite, Señor, que nuestro corazón anda a través de la exposición de tu palabra, Señor. Yo solamente soy el medio. Yo solamente soy el instrumento, Señor, pero tú eres. Tú eres el que ha de hablarnos. Tú eres el que, Señor, el que quiere tocar nuestros corazones. Enos aquí, Señor, en tu presencia. Venga a tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Háblanos, oh Dios. Estamos aquí prestos para oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, abran las escrituras al libro de Primera de Timoteo, capítulo cuatro. Primera de Timoteo, capítulo cuatro. Vamos a mirar varios versos. También vamos a mirar en el libro de Tito, que es el libro que le sigue. A segunda de Timoteo. Gloria a Jesús. Seguimos orando por nuestro pastor, que el Señor lo traiga con bien. Y que el propósito allá en Colombia, juntos a los pastores, se siga cumpliendo. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo cuatro. Vamos a mirar. Versos siete y ocho. Primera de Timoteo cuatro, siete y ocho. Y luego vamos a mirar a Tito, capítulo dos, once y doce. Dice así la palabra del Señor. Ahora vamos a mirar. Ahora vamos a mirar al libro de Tito, capítulo dos. Mire como dice el verso once y doce. Por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Señor, añada bendición a su palabra. Este mensaje que el Señor me ha puesto en mi corazón compartir con ustedes, fue un mensaje que Dios me permitió también compartir con la iglesia de Campamento de Jehová. Así que, es la segunda vez que lo estoy exponiendo. Pero, fuertemente recibí confirmación. No es una palabra recalentada. Pan recalentado, creo que viene fresco del cielo, aunque lo estoy exponiendo por segunda vez. Dios me reveló otras cosas que allá no llegué a hablar. Pero, fuertemente sentí del Señor compartir. Creo que fue en el mes de abril. El pastor me envió allá y compartí la palabra y los hermanos fueron muy edificados. Y espero que en esta tarde, de igual manera, la palabra de Dios, amén, llegue a nuestros corazones. Como dije al principio, su palabra es medicina, es alimento para nuestras vidas, para nuestra alma espiritual. Amén. La palabra de Dios dice que el hombre de Dios no vivirá solamente de carne, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. He puesto como tema a este mensaje el régimen de piedad y la gracia de Dios. El régimen de piedad y la gracia de Dios. Es un mensaje muy práctico. Vamos a ver cómo el Señor nos dirige. Pero cuando yo estaba preparando el sermón, las notas, el Señor me puso en mi corazón sacar una moneda que mi papá me regaló, y mi papá ya ha pasado a estar en la presencia del Señor. Pero en el 1986, él me regaló esta moneda que tengo aquí. Es una moneda que conmemoriza cuando la Estatua de la Libertad cumplió 100 años. En el 1900, perdón, en el 1886. La Estatua de la Libertad, después de ser transportada de Francia, fue puesta en el lugar donde está. Y en ese año, no sé exactamente el mes, pero sí que en ese año fue dedicada. En el 1886. Y en el 1986, mi papá, que en ese entonces le gustaba colectar monedas, me dio este regalo. Y nunca, todos estos años, 38 años, ha estado ahí guardada. Yo no soy dado a la colección de monedas como él. Heredé otras cosas de él, pero eso no. Y, pero mientras preparaba las notas, sentí del Señor buscarla, porque el mensaje de hoy, así como esta moneda que tiene dos caras, y todas las monedas, así es el mensaje de hoy. Vamos a mirar cómo, vamos a hablar acerca del régimen, y luego vamos a hablar de la gracia de Dios. Y así como una moneda tiene dos caras, así este mensaje va a tener dos énfasis. Y espero que usted me siga detalladamente. Hoy, obviamente, voy a usar ciertas palabras a propósito. Va a haber un énfasis que voy a hacer muy intencionalmente. Así que, ponga mucha atención. Cuando yo pienso en la gracia de Dios, me emociono mucho, porque es un tema que, para mí, es uno de mis favoritos. Pero vamos a comenzar hablando de régimen. Las palabras régimen y gracia no son sinónimas. Podríamos aún también decir que no son contrarias, tampoco. Pero no representan el mismo sentir. Régimen y gracia. Y me voy a darles a explicar. Es como la ley y la gracia. A veces nosotros hemos pensado que la ley y la gracia se oponen. Pero no es así. La ley no está en contra de la gracia, ni la gracia en contra de la ley. Sino más bien que ambas se complementan. Y trabajan juntas para reflejar el carácter y la voluntad de Dios. Yo pudiera decir que lo contrario a la ley es anarquía. Y lo contrario a la gracia es desgracia. Pero nosotros hemos, no sé, pensado, hemos concluido, a través de nuestro pensar que ambas están en oposición. Pero no es así. Jesús es la más alta revelación de la gracia de Dios. Y él, en una ocasión dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él no vino para quebrar la ley, sino para cumplirla. Él vino para cumplir la ley de Dios. Pero vamos a hablar un poco ahora de régimen, antes de llegar a la gracia. Y quiero aclarar que cuando yo utilice esta palabra, régimen, no me estoy refiriendo a un sistema de gobierno. Sino que me estoy refiriendo a un conjunto de reglas. En inglés existen dos palabras, regime and regimen. Pero en español solamente existe una, régimen. Así que cuando yo hable de régimen, piensen en un curso de acción, en un sistema o un plan sistemático. No tanto estoy hablando de un gobierno autoritativo, como lo son el gobierno de Norte Corea, Cuba, Rusia, aún Venezuela, a donde no fácilmente se transfiere el poder de una persona a otra. Sino que son repúblicas autoritativas. Eso es un régimen. Pero régimen también es un conjunto de reglas que rigen cierto plan. También es, como dije, un plan sistemático, un curso de acción para lograr una meta. Y me voy a explicar. Si una persona es dicha por el doctor, si una persona va al doctor y el doctor le encuentra que tiene diabetes, la primera receta del doctor es un régimen de alimentación. Lo primero que le va a decir es, tienes que cambiar tu dieta. Tienes que dejar los carbohidratos. Tienes que dejar el azúcar. Si vas a querer mantenerte sano y aún vivo. Y se le da un régimen de alimentación. Y esa persona tiene que, ¿verdad? Ser muy aplicado a ese régimen, a esa nueva dieta. Otro ejemplo, pudiéramos decirles, un presupuesto, un buen mayordomo, una persona que no quiere acarriar y caer en deudas, debe utilizar un propuesto, un presupuesto, perdón. Y un presupuesto, podemos decir, que también es un régimen, un régimen de finanzas. ¿Verdad? Y como dije, es un plan sistemático. Es un curso de acción para administrar su dinero. Y todo el que quiere alcanzar una meta, y vamos a hablar de otras, debe de someterse diligentemente y aplicarse con un régimen. En fin, un régimen es un plan sistemático de gobernarse uno mismo para lograr una meta. Ahora yo hago la pregunta, ¿cuál es la meta del creyente? Podríamos contestar esa pregunta de diferentes formas. Pero yo me imagino que la que más, y como se nos ha enseñado a nosotros a través de los años, la que más debe de anhelar el creyente, es ser como Jesús, ser como Cristo. Cristo fue el que tocó el corazón del Padre. Cristo fue el que agradó al Padre hasta lo sumo. Tanto fue el agrado que Dios tuvo por su Hijo Jesús, que en dos ocasiones Dios testificó, el Padre testificó de su agrado por el Hijo. En el Jordán, cuando salía de las aguas, el Padre dice la Biblia que se escuchó en el cielo una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y hubo una segunda, una segunda vez en el monte Tabor, cuando conocemos como el monte de la transfiguración. En ese instante, cuando Jesús se transfiguró y los discípulos quedaron espantados, dice la Biblia que también se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Y el Padre se deleita en la vida de Jesús y por eso Él es nuestro fiel sacerdote porque Él agradó al Padre con su vida santa, su obediencia. Y pues, el creyente debe de tener esa meta de también agradar al Padre, ser de agrado a Él, ser como Jesús. Quiero dejarte saber que Dios nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo y Él también tiene ese mismo deseo y es que tú y yo lleguemos a ser como su Hijo. Dice la Biblia de Dios en el libro de Romanos 8.29 A los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Dios también tiene una meta y es que sus hijos se parezcan a su Hijo Jesús. Él es el que agrada al Padre. Y amados hermanos, esa debe de ser nuestra meta. Ser cada vez más semejante a Cristo, traerle gloria al Padre llegando a ser como Jesús. y es interesante que el apóstol y ahora quiero entrar en el texto el apóstol le dice a su Hijo espiritual Timoteo ejercítate para la piedad porque la piedad es tener las características de Dios. Es parecernos a Dios. Es ser como Dios. Piedad es la respuesta interior a las cosas de Dios. Es el devoto temeroso de Dios. Se demuestra en nuestra reverencia. Es el entregado a Dios. Ser piadoso es tener el carácter de Dios. Ser piadoso es ser como Jesús. es tener las características que hay en Dios. La Biblia testifica que Dios es santo, que Dios es misericordioso, que Dios es verdad, que Dios es justo, que Dios es bueno, recto, que Dios es amor. Y pues nosotros como sus hijos debemos de también manifestar esas características. Ser semejante al Hijo, agradar al Padre viviendo como vivió el Hijo. En toda la Biblia hay un llamado de Dios al creyente de que sea como Dios. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Si vamos a agradar al Padre y vivir para Dios, Dios dice, tú tienes que parecerte a mi Hijo, tú tienes que vivir como mi Hijo. A Dios le deleita cuando nosotros nos apartamos del mal, anhelamos agradarle en todo y vivir para Él. Una de las cosas que el apóstol también le dijo a su Hijo espiritual en Primera de Timoteo 6, 11, dice, más tú, hombre de Dios, huye de las, de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Nótese, huye, huye, córrele, apáltate de la corriente de este mundo y cuando miramos el contexto, cuando Él dice, huye de la corrupción, huye de estas cosas, estas cosas son las contiendas, las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, las disputas, lo que hay en el mundo, y el apóstol le dice a su hijo Timoteo, huye de estas cosas y sigue, que sigue la justicia, la piedad, pero en el texto que hemos señalado para este día, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 7, el apóstol le dice, ejercítate para la piedad, ejercítate, que se derriba de la palabra ejercicio, quiero dejarte saber que el ejercicio así como es un régimen de alimentación, un presupuesto, el ejercicio también es un régimen, es más, él dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha, él lo dice en el mismo verso, pero por lo menos aprovecha para algo, pero luego él dice, pero la piedad para mucho aprovecha, y no solamente tiene promesa en esta vida, sino en la vida venidera, pero los que practicamos, hacemos ejercicios, sabemos que el ejercicio corporal para elegir, para el ejercicio corporal se requiere y se necesita un régimen, un plan de acción, yo no puedo entrar en un gimnasio y simplemente entrar y esperar tener resultados, yo necesito tener un plan, en muchos casos, uno cuando se inscribe en un gimnasio, hay personas dedicadas para entrenarte, para ayudarte, porque si uno quiere, verdad, todo el que entra y quiere, está pagando un dinero, una membresía de un club, me imagino que quiere tener ciertas ventajas, quiere que valga la pena haber entrado al gimnasio si no está perdiendo su dinero, pero el ejercicio es un régimen y Pablo le dice a Timoteo, ejercítate y me puse a averiguar lo que significa o cuál es la palabra en griego, la palabra ejercítate y veo y encontré en las escrituras que es la palabra gumnasia, que es donde nosotros sacamos la palabra gimnasio y que es lo que se hace en el gimnasio se suda nadie va al gimnasio a mirar a las máquinas a mirar la televisión a mirar el teléfono aunque yo le digo la verdad en varias ocasiones yo cuando voy me monto en una bicicleta lo que sea yo me sorprendo a veces amados hermanos cuántas personas no pueden dejarse del teléfono y dejan de correr o dejan de hacer lo que y están ahí claro hay algunos que lo cogen en serio y olvídate se oyen todo tipo de sonido y luego cuando las pesan en el piso pero hay muchos distraídos pero la palabra ejercítate que se derriba de ejercicios en griego es la palabra gimnasio entonces Pablo le está diciendo a Timoteo Timoteo tú tienes un llamado tú tienes una meta como hijo de Dios como como apartado como un elegido tú tienes una meta y es de agradar al padre vivir para Dios pero tú necesitas ejercitarte tú necesitas entrar en el gimnasio de Dios ejercitarte si quieres vivir una vida piadosa en otras palabras le está diciendo tú necesitas sudar yo quiero dejarte saber iglesia que necesitamos sudar que me estoy refiriendo la piedad no te va a salir por los poros o perdón déjame decirlo así no te va a entrar por los poros sino que así como cuando tú vas al gimnasio y estoy hablando de gimnasio pero no es en el gimnasio donde solamente se pueden hacer ejercicios pero sígame usted puede ir al parque usted puede en su casa pero siempre que usted comienza a mover su cuerpo jugar brincar lo que sea andar correr el cuerpo reacciona y inmediatamente que hay un movimiento los poros se abren y comienza a salir el sudor la piedad la piedad aquí escribo sino que así como cuando vamos al gimnasio y comenzamos a hacer los ejercicios comenzamos a sudar de igual manera al someternos a un régimen y al hacer los ejercicios de Dios vamos a manifestar la piedad de Dios en otras palabras la piedad va a salir de ti no va a entrar en ti a veces pensamos que me hice miembro de la iglesia yo vine al culto se me va a pegar algo bueno como dije la piedad no va a entrar en ti la piedad tiene que salir de ti a medida que tú hagas los ejercicios en el gimnasio de Dios gloria sea su nombre todos necesitamos un régimen para lo espiritual nadie nadie tiene ninguna ventaja en lo espiritual todos somos carnales todos hemos nacido en pecado gracias a Dios que hemos sido transformado el nuevo hombre ha venido a vivir dentro de nosotros pero todavía tenemos este hombre este hombre viejo que cargamos y todos nosotros tenemos las mismas luchas y por eso el apóstol le dice a su hijo espiritual ejercitate si tú vas a llegar a la meta y ser como el hijo de Dios y vivir piadosamente en este mundo tan pecaminoso tú tienes que ejercitarte porque para lo espiritual nadie tiene ventaja todos tenemos que correr en la misma carrera todos tenemos que hacer los mismos ejercicios para llegar a agradar a Dios y vivir y ser personas espirituales y Dios desea que tú llegues a ser como su hijo hay un llamado de Dios a la piedad en estos últimos días pero piadosos en verdad en ese mismo libro el apóstol habla de la apariencia a la piedad o la apariencia de piedad él dice que en los postreros días habrán tiempos peligrosos mire como dice segunda de Timoteo y pueden proyectarlo porque quiero compartir lo que dice segunda de Timoteo capítulo tres dice que vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios pero mire como dice el cinco que tendrán apariencia de piedad de piedad y para mí para eso se necesita discernimiento para poder reconocerlos para poder ver quiénes son porque una persona que es ingrata soberbia blasfema blasfema desobediente a los padres es fácil se puede identificar pero aquellos que tienen apariencia de piedad se necesita discernimiento y eso me hace pensar pensando en los ejercicios ya que terminamos de salir de las olimpiadas el mes pasado me puse a pensar de cuántos atletas a través de los años han tenido apariencia yo estaba pensando en el mundo del culturismo bodybuilding cuántas personas no toman esteroides químicas para sacar un cuerpo y para ganar premios yo estaba pensando en un velocista canadienses en el año mil ochocientos mil novecientos ochenta y ocho que se llamaba Ben Johnson en las olimpiadas de ese año mil novecientos ochenta y ocho el rompió el record de los cien metros no solamente cien metros sino los doscientos metros y ganó la medalla de oro pero tristemente cuando al fin todo el mundo fue sorprendido de como este hombre bajó ese record que estaba creo que nueve punto nueve él bajó el record a nueve punto siete y usualmente cuando un record se rompe no se rompe por un por una cantidad así a veces bien poco y sigue bajando 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 no sé como está hoy ahora en día pero pero los record no se rompen de una manera así entonces cuando le hicieron la investigación le tomaron el orín notaron que él tenía esteroide y claro lamentablemente para él tuvo que perder la medalla y desde usted nunca ha oído de este hombre posiblemente hay otro que también en el mundo del ciclista Lance Armstrong que que él por años ganó lo que llaman el Tour de Francia creo que más de 10 11 veces ganó esa competencia pero también cuando al fin cuando cuando lo descubrieron le hicieron el examen porque por años él evitaba que le hicieran el examen pero al final le hicieron el examen y todo salió que él estaba lleno de químicas y ustedes saben ustedes han oído en el mundo del fútbol del fútbol por años Diego Maradona que ya ha pasado pero él también para los que le gusta la pelota porque esto ha pasado en todos los ámbitos especialmente en 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 los atletas que compiten Sammy Sosa Alex Rodríguez y Barry Bones un montón de peloteros que no no tienen ahora entrada en el salón de fama porque también le hicieron el examen y todos esos años estaban rompiendo las reglas estaban tomando esteroides hacían todo rompían récord pero todo era una apariencia y el Señor nos dice hay que ejercitarnos para la piedad pero no una piedad ficticia de apariencias sino genuina y para tener una una genuina piedad y llegar a la meta del creyente necesitamos un régimen seguimos hablando de régimen Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llegar a la madurez espiritual y tener un carácter piadoso quiero que vayan conmigo a segunda de Pedro capítulo 1 vamos a mirar unos textos porque Dios ha hecho su parte para que cada uno de los creyentes lleguen a la meta lleguen hasta la estatura del varón perfecto Jesucristo Dios nos ha dado todo segunda de Pedro capítulo 2 versos segunda de Pedro capítulo 1 versos 3 al 9 dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas todo lo que pertenece a la vida y a la piedad Dios nos ha dado dice nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencia ahora mire como dice vosotros también poniendo toda diligencia que es eso es régimen poniendo toda diligencia eso es régimen dice por esto mismo añadir a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia la paciencia afecto fraternal al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor jesucristo porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pasados de sus antiguos pecados aquí el apóstol nos enumera ocho virtudes que el creyente debe de buscar que el creyente debe de apelarle al creyente que el creyente tiene que poner toda diligencia para que estas virtudes se se desarrollen en su caminar con el señor a medida que el va buscando de Dios sirviendo a Dios disponiendo su corazón su vida con toda diligencia este es el llamado pero me me encanta como el dice poniendo toda diligencia régimen en otras palabras estas virtudes no van a aparecer en tu vida porque eres miembro de una iglesia porque llevas años escuchando al pastor Radamés estas virtudes no te van a entrar por osmosis tiene que haber un régimen Pedro le dice tú tienes una responsabilidad es añadir crecer hay una responsabilidad para el creyente todos tenemos esta responsabilidad es que el carácter cristiano se manifieste a través de nuestras obras a través de nuestra vida el crecimiento a la madurez es nuestra responsabilidad como creyentes nosotros contribuimos a nuestra perdón nosotros no contribuimos a nuestra salvación la vida dice verdad efesios capítulo 2 verso 8 y 9 dice que por medio de la fe no de nosotros para que nadie se gloríe Dios nos ha salvado a través de su gracia nosotros no pudimos salvarnos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados pero una vez hecho vivos una vez hecho cercanos a través de la sangre de Jesús una vez ahora recibiendo vida vida espiritual ahora tenemos el libre albedrío ahora podemos obedecer a Dios ahora podemos vivir para Dios yo no pude ser salvo yo estaba muerto en mi delito sin pecado pero ahora estoy vivo tengo vida espiritual y puedo vivir para Dios y puedo crecer para Dios hay una responsabilidad en el creyente quiero hablarles de ciertas prácticas que todos practicamos y al principio dije que esto es un mensaje muy práctico quiero hablarles de cinco prácticas cristianas que pudiéramos decir son ejercicios que al practicarlos se va a desarrollar ese carácter que Dios está buscando de nosotros son tres prácticas personales y dos interpersonales la primera algo básico simple cuál es mi relación con la palabra de Dios ahora note el lenguaje que estoy utilizando cuánto tiempo yo le dedico a la palabra de Dios cuánto tiempo yo le dedico a la palabra de Dios cuál es mi relación con la palabra de Dios la oímos la leemos la estudiamos la memorizamos la meditamos la aplicamos a nuestro diario vivir pero cuánto tiempo a la semana yo le dedico cuánto tiempo yo le dedico a la palabra de Dios a medida que nosotros le dediquemos más tiempo estoy hablando de régimen a medida que nosotros le dediquemos más tiempo a la palabra de Dios se verá en nuestras vidas un cambio se requiere esfuerzo se requiere disciplina se requiere diligencia se requiere régimen segunda práctica la oración otra vez cuánto tiempo tú le dedicas a la oración la vida nos dice que Daniel oraba tres veces al día tres veces al día Jesús mismo dice la Biblia que él se levantaba de temprano en la madrugada antes de que saliese el alba él se adelantaba al alba él salía y iba a estar en un lugar solitario con el padre Jesús en la parábola de la viuda y el juez injusto menciona la importancia de orar siempre y no desmayar la oración es vital para el creyente si el creyente va a crecer la oración tiene que ser vital y tenemos que ser diligentes en la oración te hice la pregunta cuánto tiempo tú le dedicas a la oración cinco minutos Jesús llevó a sus discípulos al monte de Getsemaní y cuando notaron que se 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 no pudieron velar conmigo ni una hora ni una hora pudieron velar conmigo en ese momento tan crucial en la vida de Jesús no pudieron estar con Jesús y velar una hora tercera práctica el ayuno ah Dagoberto tú me estás hablando de las cosas tan básicas esa es la vida cristiana palabra de Dios la oración el ayuno cuando fue la última vez que tú ayunaste septiembre veinticinco del año pasado porque el pastor dijo vamos a hacer un ayuno congregacional cuando anteriormente te pregunté cuánto tiempo ahora te estoy preguntando cuando fue la última vez que ayunamos porque el ayuno es un régimen es una obra que también como la palabra de Dios y la oración contribuye a nuestro crecimiento y madurez espiritual y por toda la Biblia específicamente en en el libro de hechos vemos muchas ocasiones los los primeros creyentes la iglesia primitiva aquí tengo los versos no tengo el tiempo para hablar y mencionarlos pero constantemente la iglesia primitiva los discípulos estaban ayunando dice que se reunían en las sinagogas y ahí estaban juntos y oraban y buscaban el rostro de Dios y apartaban días de ayuno y Cristo y Cristo dio instrucciones a como debe de hacerse el ayuno él dice no no hagan el ayuno como lo hacen los fariseos que demudan su rostro no lávate la cara unge tu cabeza Dios dio instrucciones Jesús dio instrucciones de como es que debemos ayunar he hablado de tres prácticas básicas cristianas pero que son almas poderosas para que tú seas un creyente sólido firme régimen quiero hablarte de dos interpersonales y ahí no va a pasar como es mi comunión con los otros santos te hablé de tres prácticas personales ahora dos prácticas interpersonales como es tu comunión tu relación con los otros hijos de Dios cuántas veces tú vienes a la adoración congregacional cuántos cultos a cuántos cultos nosotros vinimos otra vez cuánto tiempo cuántas veces cuando tú dedicas tiempo a servir a otros cuántas veces yo dispongo de mi tiempo para servir a mis hermanos en los diferentes ministerios y actividades de la iglesia estamos estamos hablando de relación interpersonal cuántas veces tú perdonas a tu hermano cuando te calumnia cuántas veces tú perdonas no nos no nos Jesús que debemos de perdonar setenta veces siete cuántas veces perdonamos bueno bueno te voy a dejar pasar esa pero que no se vuelva a suceder eso dándole un límite imagínate que el señor no 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 hiciera de la igual manera te voy a dejar pasar esa porque eres niño pero que no se vuelva a repetir ay 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 pero gracias a Dios que tenemos un padre amoroso que nos ha perdonado más de setenta veces siete gloria a Dios dale la gloria cuánto tiempo tú le dedicas a servir a tu hermano a servir ayudar compartir alguien una vez dijo nadie es inservible por lo menos sirve de ser más ejemplo déjame decirlo otra vez nadie es nunca inservible por lo menos tú puedes servir de mal ejemplo espero que se no seas tú que tú dediques tiempo para servir a tus hermanos cuántas veces tú te sometes a un anciano un pastor un líder cuántas veces una vez dos veces y ya te cansas cuántas veces ahora número cinco cuál es mi relación con los inconversos mi relación con la palabra la oración el ayuno mi relación con los santos y ahora mi relación con los inconversos cuántas veces tú compartes el evangelio cuántas veces tú eres un buen ejemplo para que ellos no maldigan a Dios cuántas veces tú das buen ejemplo buen testimonio son ejercicios estamos hablando de ejercicios cristianos que a medida que usted suda los hace se está bien se comienza a ver la piedad el verdadero creyente no tiene apariencia sino que se esfuerza es diligente se disciplina establece un régimen para vivir y agradar a Dios ese es el verdadero creyente Dios a Josué le garantizó la victoria él le dijo es esfuerza y sé valiente tres veces esfuerza y sé muy valiente ahora eso no significa que Josué iba a presentarse allá ante los enemigos porque Dios le había dicho la victoria es tuya yo voy a pelear de tu parte yo te daré la victoria pero tú tienes que esforzarte y ser valiente Dios nos garantiza la victoria pero nosotros está la responsabilidad de esforzarnos y ser valiente el esforzarse es la mente es la voluntad la valentía es el corazón el alma ahí está la mente y el corazón Dios trabaja con ambas a medida de a medida que nosotros dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para Dios será nuestro provecho espiritual esforzate y sé valiente seguimos estamos hablando de régimen hay veces que el alma como que pierde el impulso por eso se requiere disposición de mente y de corazón porque a veces el alma que está muy ligado al corazón se deja mover se deja estorbar no sé si esa es la palabra pero se deja influenciar por las emociones porque las emociones están en el alma y a veces la mente tiene que decir al alma porque te abates dentro de mí porque temes esperen Dios Él es nuestra salvación Él es nuestro Dios y nuestro Padre eterno hay veces que hay veces que nosotros vamos a tener que hablarle al alma y decirle al alma esfuérzate sé valiente si vienen contratiempos si vienen momentos difíciles en la vida cristiana no va a ser siempre fácil un andar por una alfombra roja no siempre va a ser un caminal de rosas pero si nos esforzamos y somos valientes veremos la gloria de Dios y Dios se llevará toda la gloria entonces mi mensaje es que el creyente juega un papel muy grande en su desarrollo y crecimiento espiritual se requiere régimen disciplina diligencia esfuerzo valentía para llegar a la meta que es el carácter de Dios que el Hijo de Dios sea formado en nosotros la estatura del varón perfecto ahora quiero seguir hablando de régimen vayan conmigo al libro de Filipenses capítulo 3 y veamos el lenguaje de Pablo el lenguaje de Pablo el lenguaje que él utiliza Filipenses 3 comenzando con el verso 12 él dice no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante que dice otra vez como dijo en el verso 12 yo prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento en Dios en Cristo Jesús ustedes notaron el lenguaje de régimen el lenguaje de ese texto él dice prosigo a la meta extendiéndome y luego dice otra vez prosigo a la meta tres veces en esos tres versos ahí yo encuentro lenguaje de régimen cuando yo miro el contexto de ese pasaje a qué se está refiriendo Pablo bueno él está hablando de su nueva vida en Cristo y él dice usted sabe por qué yo me esfuerzo yo prosigo a la meta yo no cedo porque yo sé de dónde yo salí yo persiguía la iglesia estamos hablando del contexto de esos versos yo persiguía la iglesia y yo soy el menor de todos los apóstoles pero gracias a Dios que Dios se me reveló mientras yo iba en camino a Damasco Dios me tumbó ese caballo se me abrieron los ojos y ahora puedo y reconozco que hay un Dios en los cielos yo estaba corriendo mi carrera pensando que estaba agradando a Dios matando a los cristianos pero ahora veo que estuve estaba ciego él habla y él habla de su propia justicia y él dice yo puedo gloriarme de de mí mismo en la carne él habla de sus logros mire lo que dice el verso cinco él habla de que él fue circuncidado en el octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín Benjamín Hebreo de Hebreos en cuanto a ley fariseo y dice en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible yo yo pudiera gloriarme en la carne porque yo practique la justicia yo yo sé lo que es tener régimen en Gálatas él dice que él aventejaba a sus contemporáneos en otras palabras él corría más rápido en el judaísmo antes de antes de Pablo convertirse al cristianismo antes de tener ese encuentro con Jesús Pablo perseguía la iglesia él dice que él corría más que sus contemporáneos era más celoso que todos los demás y mire todas las cosas que él dice yo me puedo gloriar de mis obras porque yo era fariseo pero mire ahora como dice el verso seguimos un poquito estoy hablando más del contexto le 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 los versos pero estoy volviendo al contexto mire como dice el verso el verso siete dice pero cuantas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor a Cristo y ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos este hombre ha tenido un verdadero encuentro con Dios y ahora él dice yo anhelo ser como mi Señor y estoy dispuesto a sufrir lo que me venga yo quiero ser como Jesús y él dice y ser parte de sus ser parte participar de sus padecimientos y llegando a ser como Jesús semejante a él en su muerte wow que hombre tan espiritual que hombre tan devoto que hombre tan piadoso que lenguaje tan poderoso pero él todavía sigue luchando después que él dice todas esas cosas mi anhelo es ser como él que no sea yo hallado en mi propia justicia sino en la de él yo quiero ser semejante a él aún en los padecimientos yo quiero ser semejante a él aún en mi muerte y con todo eso con toda esa madurez con todo ese crecimiento que ya Pablo había adquirido él todavía dice todavía no lo he alcanzado yo quiero yo prosigo a la meta yo todavía me tengo que extender no lo he alcanzado todavía régimen ser el régimen de Pablo seguimos primero de tesalonicenses primero de tesalonicenses verso 9 porque os acordáis hermanos de nuestro trabajo y fatiga fatiga como trabajando de día o de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios ahora Pablo está hablando de su trabajo Pablo está diciendo para no ser gravoso a la iglesia yo trabajo día y noche y él no está hablando tanto de el trabajo ministerial en esa ocasión él está trabajando de su trabajo secular Pablo no quería ser gravoso para la iglesia viajando de ciudad en ciudad pidiendo ofrenda él trabajaba de día y luego en las tardes en las noches era cuando él iba y hacía su trabajo ministerial por eso él dice día y noche y hay otras porciones donde él dice en desvelos y era un hombre que conocía la gracia no me quiero adelantar pero era un hombre de régimen trabajaba de día y de noche dice con fatiga mira lo que dice segunda de Corintios capítulo 12 segunda de Corintios capítulo 12 seguimos ahí como dice nuestro pastor no te canses no te canses cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios bueno hoy por lo menos le estamos dedicando una hora una hora una hora y 15 20 minutos o si me extiendo llego hasta las 2 no 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 creo que no bueno yo le dije que le estoy predicando un mensaje de dos de dos caras todavía estoy en el régimen y si he cogido una hora hablando de régimen imagínense cuánto voy a coger hablando de la gracia no se asuste no se asuste segunda de Corintios capítulo 12 verso 10 gloria Jesús dice así dice por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades que creyente que hombre de régimen me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte yo no sé pero para mí eso no es el lenguaje de los cristianos de hoy en día yo me gozo en mis debilidades yo me gozo en mis afrentas en mis necesidades en mis persecuciones en mis angustias este es un hombre nada de tener este hombre este hombre era un 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 capitán un general un sargento un comandante régimen Pablo no era un creyente pusilánime temeroso frente de pedernal frente de pedernal firme en lo que había creído no era movido por los contratiempos no era movido por las circunstancias firme firme régimen usted quiere crecer yo quiero crecer no va a suceder porque bueno viene el culto cuál es su régimen cuál es su régimen mire lo que dice segunda de corintios verso capítulo once ahora sí verso veinticuatro de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azote menos uno cinco veces de los judíos y él era judío cinco veces he recibido cuarenta azote menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar en caminos muchas veces en peligro de ríos peligro de ladrones peligro de los de minación peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos en trabajo y fatiga fatiga enséñenme ayúdenme en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos que dice ahí muchos ayunos o no un ayuno al año son el régimen en muchos ayunos en frío y en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias como que si no fuese suficiente ahora encima de sus hombros la preocupación por las iglesias ahora usted sabe porque nuestro pastor está en Colombia porque él está estableciendo en esos hijos espirituales el evangelio del reino la vida del reino hermano el tiempo es corto Dios está buscando creyentes firmes que tienen régimen que no son fácilmente movidos este hombre testifica de todos los contratiempos que él tuvo que sobrevivir pero no se amilanó sino que permaneció firme con frente de pedernal enfrentando las luchas pero hoy en día como es que nosotros vivimos nuestra cristiandad tenemos régimen era un hombre experimentado en régimen vayan conmigo primera de corintios capítulo 9 primera de corintios capítulo 9 versos 24 al 27 régimen régimen primera de corintios 9 24 no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero solo uno uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible así que yo de esta manera corro no como la aventura de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado Pablo dice que hay que correr esta carrera de tal manera que obtengáis el premio y si y él dice que si esos atletas corren de tal manera para ganar un premio corruptible cuanto más nosotros para un premio incorruptible no debemos recorrer esta carrera someter esta carne y vivir para Dios fuera de quejas entendiendo que el camino del Señor se requiere régimen y se requiere personas que estén firmes estaban leyendo de cuanto la medalla de oro cual es el valor de la medalla de oro de los que ganaron medallas en estas últimas olimpiadas sabe usted que ese premio o el total lo que es la medalla de oro cual es el premio la cantidad hermano no son ni apenas dos mil pesos en los años antipasados era en sí tenía peso era una medalla de oro ahora lo que le hacen le ponen un es cobre es una es una mezcla pero encima le ponen el oro pero no es oro de peso o oro completo de 24 kilatres y si lo es es solamente alrededor no todo no todo el contenido es de oro apenas dos mil pesos es lo que vale y cuando entrevistan a estos atletas con lágrimas ellos toda mi vida este fue mi anhelo este fue mi deseo ganar y ellos muy emocionados y están una medalla dos mil pesos usted tiene más que eso en el banco pero ellos están algo corruptible algo que no se pueden llevar tenemos régimen la nuestra es incorruptible usted tiene régimen mire lo que dice en el verso 27 yo golpeo mi cuerpo este hombre es radical este hombre como que suena legalista te acoberto tú me estás predicando un evangelio legalista es más tiene un toque de ascetismo porque él dice que él golpea su cuerpo estuve hablando con una joven en estos días que me dijo que ella trabaja de social service y ella me dijo que ella está trabajando un caso y la la mujer no son personas de la iglesia para que no vayan a pensar la mujer en el caso de una de las que ella trabaja ella dice que ella se acuesta en porque ella está buscando el favor de Dios y ella se acuesta en sackcloth como se dice eso en español es más que un saco ella me dijo me dijo otra palabra silicio gloria a Dios no te lo reveló carne ni sangre y ella me preguntó eso es propio yo dije no porque ella lo está haciendo es manera de humillarse o lo está haciendo porque quiere el favor de Dios no ella me estaba contando que así ella quiere que Dios le conteste las oraciones yo le dije ay 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 no sé si es creyente o no pero está fuera no nosotros no vamos a conseguir el agrado de Dios acostándonos en silicio ni que Dios conteste una oración pero hay gente en el mundo hermano que están están desorientados no tienen conocimiento y practican cosas que en su error mire lo que hace se acuesta en silicio sufriendo y Dios no escucha a los pecadores y nosotros un evangelio muy muy echado para atrás como el pastor Marcos nos decía no que poquís si está 48 esta mañana ponte un chaque ponte un algo encima no que 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 lloviendo cuantas veces el pastor no nos dice como es que usted vence un día lluvioso con una con un buen deseo de agradar a Dios y una buena sombrilla usted lo ha oído muchas veces el pastor lo ha dicho hermanos régimen golpeo mi cuerpo usted sabe lo que enseñaban los asetistas que ellos podían purificar su espíritu si ellos se abnegaban de los deseos mundanales si ellos no practicaban los los placeres del mundo del mundo ellos podían purificar su espíritu y muchas personas practicaban eso y cuando Pablo dice yo golpeo mi cuerpo como que suena así pero no es así sino que Pablo entiende que la carne necesita ser crucificada que la carne no te no no tú no puedes ser abogado de tu carne tu carne va a ser tu enemigo pero tú tienes que tener tu disposición de mente y de corazón esfuérzate y sé valiente diligente ejercítate para la piedad y usted sabe porque Pablo habla así porque él conocía de donde él había salido él sabía de donde había salido Pablo tenía régimen Pablo sudó su piedad él era un hombre de régimen se esforzó se disciplinó se abnegó y nosotros como creyentes piadosos en este tiempo también amados hermanos necesitamos sudar nuestra piedad necesitamos régimen si vamos a agradar a Dios y con eso se acaba donde está mi moneda se me fue con eso se acaba la primera cara de este mensaje régimen y le quiero confesar que este primera porción de este mensaje intencionalmente yo lo prediqué enfatizando un espíritu humanista muchos mensajes en la iglesia de hoy en día terminan así y dicen ok amán amén pónganse de pies y nos vamos para nuestras casas y hasta cierto punto mucho de lo que yo le dije es real pero así como esta moneda tiene dos caras y en fin es una moneda ahora vamos a hablar de la gracia de Dios no se apure que esto no va a ser tan largo como fue el régimen de la piedad pero es importante hablar de la gracia de Dios usted sabe por qué porque el régimen tiene limitaciones yo enfatice el régimen Pablo es un hombre de régimen Jesús fue un hombre de régimen todo lo que yo le dije fue verdad pero había debajo de mis palabras intencionalmente un toque un toque un toque de dependencia en la carne y ahora vamos a hablar de la gracia de Dios y no que vamos a deshacer todo lo que establecimos y dijimos pero ahora vamos a darte el balance ahora tú vas a ver la moneda de la otra perspectiva vayan conmigo bueno primero vamos a mirar las prácticas ustedes se recuerdan de las prácticas las cinco prácticas mi relación con la palabra de Dios se recuerdan de el ayuno la oración mi relación con los santos y mi relación con los inconversos quiero dejarte saber que yo intencionalmente utilice dos frases cuántas veces y cuánto tiempo y quiero dejarte saber que toda obra cristiana que se puede medir con cuántas veces y un cuánto tiempo puede y corre el riesgo de una motivación equivocada déjame decirte otra vez cada obra cristiana que tú y yo practicamos que se puede medir con un cuántas veces cuánto tiempo y mira que son importantes porque te hablé de la oración del ayuno de nuestra relación con los inconversos pero cada obra que usted pueda medir con un cuántas veces y un cuánto tiempo corre el riesgo de que sea mal utilizada a qué me explico bueno Jesús en el capítulo 23 del libro de Mateo se enfrentó contra los fariseos porque ellos utilizaban las obras como el fin y no como el medio y cada creyente que se se apoya en sus obras para servir a Dios y agradar a Dios jamás agradará a Dios es aberrante creer que podemos agradar a Dios con nuestras obras fuera de la gracia de Dios ahora te voy a predicar el evangelio toda la moneda y vamos a ver que para agradar a Dios tú no puedes hacerlo solamente con un régimen tú necesitas la gracia de Dios gloria sea el nombre de Jesús no significa que el régimen no es importante no significa que el régimen no es importante pero si significa que si somos hijos de Dios no podemos hacerlo fuera de la gracia de Dios los fariseos usaron las obras la ley él establecieron como un medio o como el fin no un medio para la piedad notas como Pablo le dice a Timoteo ejército para la piedad no que es la piedad para la piedad porque los ejercicios no son piedad los ejercicios te conducen a la piedad los ejercicios te ponen en el camino hacia la piedad pero es la gracia de Dios que te va a impulsar a que andes en el camino de Dios es la gracia de Dios que te va a equipar que te va a capacitar que te va a enseñar a cómo vivir en esta vida gloria sea su nombre por eso Jesús en el capítulo 23 del libro de Mateo y no tengo tiempo para entrar en eso él confrontó y reprendió a los fariseos fuertemente porque ellos corrompieron las obras hacían las obras para ser visto de los hombres para probar que eran piadosos y no para agradar y glorificar a Dios y todo creyente que utiliza las obras las obras para competir con su hermano para creerse que es más sabio o más espiritual que su hermano amado hermano está fuera de orden no está agradando a Dios el pastor el pastor el pastor patricio ayer en la mañana los líderes nos decía que no compromete que no compromete comprometamos ese ese tiempo y no dijo de una persona que una vez fue donde él y le dijo pero usted sabe porque yo no voy porque yo no veo ninguno de los líderes que van entonces practicamos las obras en competencia yo no voy porque esa persona no va ay están encima de mí de que vaya de que haga de que haga y que haga pero yo no veo que los otros lo hacen pero yo no lo voy a hacer te quedaste en el régimen no entiendes la gracia estos fariseos se sentaban en las primeras sillas ayunaban hacían todos los ejercicios tenían régimen pero para ellos el régimen no era un medio sino era el fin así que amados hermanos por más importante que ese régimen es sólo un camino vamos a mirar unos versos mire lo que dice primera de corintios capítulo 15 verso 10 vamos a tener que correr ahora ay 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 pero quiero terminar lo que Dios me ha mostrado lo que Dios ha puesto en mi corazón primera de corintios capítulo 15 primera de corintios 15 comenzando con el verso 10 vamos a mirar varios textos no se cansen no se cansen somos una iglesia madura amamos la palabra queremos la gracia dice así dice primera de corintios 15 10 dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido vana o no ha sido no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios que está conmigo dale la gloria yo trabajo más pero es porque la gracia de Dios está conmigo porque la gracia de Dios es comprometedora la gracia de Dios no es pasiva la gracia de Dios es un motor que te dice corre 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 tú puedes hazlo la gracia de Dios te hace trabajar en el reino de Dios la gracia de Dios no es estamos bien Dios está alegre estamos en Jesús no es pasiva él dice ahora ahora por la gracia de Dios yo corro yo corro yo trabajo dice el verso 10 antes he trabajado más si antes en la ley en el régimen yo trabajaba en el judaísmo y yo corría más que mis mis contemporáneos cuánto no voy a correr ahora porque la gracia de Dios no ha sido mala en mí yo entiendo de dónde yo he salido yo entiendo el precio que costó de mi salvación amados hermanos no trabajamos para ser vistos de los hombres sino para agradar a Dios gloria sea su nombre vamos a otros versos Tito capítulo 2 Tito 2 versos 11 y 12 este es el texto que compartí al principio dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres pero mire lo que dice aquí enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobre ajusta y piadosamente que es lo que nos enseña la gracia la gracia nos enseña nos enseña a renunciar la impiedad y que es renunciar a la impiedad ser piadosos entonces aquí Pablo dice ejercítate para la piedad pero el balance el otro lado de la moneda es la gracia de Dios ha sido manifestada y que es lo que la gracia de Dios viene a tu vida para que para que te enseñe a renunciar a toda impiedad y dice y los deseos mundanos vivamos en este siglo justa y piadosamente la gracia de Dios es un maestro que te enseña te va a educar para que tu renuncies a los deseos mundanos te enseña a decir no yo le decía una vez le predique a los jóvenes y le dije la ley te decía no te sabe que es lo que dice la gracia no te enseña a renunciar el pecado el mal los malos deseos si tú has recibido la gracia tú tienes sobre tus hombros una responsabilidad más alta de tu régimen y es que tú sabes que la gracia que ha sido manifestada costó la vida de Jesús y te ha comprometido a que le sirvas le ames y entregues tus vidas venga lo que venga la gracia de Dios es un maestro que te va a diestrar te va a capacitar te va a enseñar te va a equipar para que vivas la vida cristiana los ejercicios la práctica las prácticas el régimen no son piedad ellos solo son solamente son un medio para la piedad pero cuando luego viene la gracia la gracia de Dios ella te va a enseñar a renunciar el mal el mal usted ve la colaboración que hay colaboramos con Dios disponemos el corazón y la mente que esos ejercicios y luego Dios con su gracia nos capacita para vivir la vida cristiana una vez le estaba predicando a los jóvenes y le hablé acerca de que no hay una escuela de gracia a que me estoy refiriendo en el cristianismo actual hay escuelas de profetas escuelas de maestros escuelas de pastores escuelas ministeriales hay escuelas yo puedo ir a una universidad y recibir un bachillerato en divinidades en administración eclesiástica el mundo cristiano ha hecho de las obras un profesionalismo hay escuelas donde te enseñan la apologética que es como defender la fe escuelas que te enseñan acerca de la escatología los tiempos finales y tienen su tienen ciertos bien pero no hay una escuela de gracia a donde la escuela se llama gracia el maestro se llama gracia el currículum es gracia todo es gracia y lo que se gradúan han tenido un verdadero encuentro con la gracia porque de que me vale a mi que yo te pueda hablar de las siete copas de la ira de Dios los sellos los diez cuernos del apocalipsis de que vale de que yo te pueda hablar de todas esas cosas en el libro de apocalipsis pero yo no pueda vencer una tentación una tentación leve porque mi voluntad y mi corazón están comprometidos y cautivos al mal y dicho sea de paso yo estudié acerca de los diez cuernos mucho tiempo atrás y usted sabe que yo me recuerdo de los diez cuernos que pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es el señor de señores y rey de reyes se me olvidó quienes son todos los reyes pero si sé que esos diez reyes irán contra el cordero y el cordero los vencerá dale la gloria a Dios de que vale que yo pueda darle una disertación del libro de Apocalipsis pero no puedo vencer una tentación leve porque mi voluntad está cautiva porque no entiendo la gracia de Dios amados hermanos la gracia de Dios te compromete a servir a Dios a correr la carrera hay que practicar las obras pero entendiendo que las obras ya han sido preparadas desde antemano por eso porque gloria en mis obras porque gloria en mis prácticas si ya han sido preparadas desde antemano la Biblia dice en Efesios 2 capítulo 10 somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas oh amados hermanos las obras ya han sido preparadas no podemos gloriarnos en ellas el régimen es real pero yo no me glorio en el régimen porque las obras el régimen ya Dios lo preparó desde antemano me siguen vamos a ir concluyendo segunda de Timoteo capítulo 2 segunda de Timoteo 2 estamos ya en la última en los últimos versos segunda de Timoteo capítulo 2 dice así tú pues hijo de Dios o hijo mío es fuerza en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo ninguno que se que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero no es como el apóstol dice aquí es fuerza en la gracia en la gracia aquí habla de tres personajes el soldado el atleta y el labrador uno que pelea uno que corre y otro que trabaja esa es la vida del cristiano pelear correr y trabajar y no estoy hablando del trabajo segura trabajo en el reino de dios peleamos contra enemigos peleamos contra las huestes celestiales infernales corremos la carrera de dios y trabajamos en el reino de dios y no estamos no estamos compitiendo con nuestro hermano aunque vengan sufrimientos luchas vamos vamos seguir peleando corriendo y trabajando esa es la vida del creyente esforzándonos en la gracia romanos nueve dieciséis romanos nueve dieciséis mire lo que dice dice así 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 que no depende del que quiere ni del que corre sino de dios que tiene misericordia dios es el que va a tener misericordia de nosotros estamos corriendo seguro hay que hacerlo esforzándonos en la gracia pero en fin dependiendo de su misericordia dependiendo de él sin nada podemos hacer último verso se lo prometo segunda de corintios nueve ustedes pueden resistir ustedes han estado aquí dos horas y media escuchando el pastor año nuevo yo sé que ustedes pueden resistir cinco minutos más segunda de corintios nueve verso ocho dice así y poderoso es Dios este es el sello este es el sello ponga atención aquí vamos a ver la moneda completa te mostré el régimen te hablé de la gracia aquí te voy a hablar de toda la moneda toda la moneda los dos lados a la vez mire como dice poderoso es Dios segunda de corintios nueve ocho dice poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia quien es que va a ser que abunde la gracia de Dios en nosotros el mismo poderoso es Dios para que abunden nosotros y dice que teniendo siempre en todas las cosas todos lo suficientes abundes para toda buena obra Dios va a ser que abunde su gracia en nosotros para que podamos hacer los ejercicios cristianos para que podamos pelear correr y trabajar para que podamos ser firmes en nuestro llamamiento y podamos cumplir el propósito nuestro y llegar a la meta que es ser como Jesús amados hermanos en fin en fin todo es por la gracia de Dios todo es por la gracia de Dios nuestra elección es por la gracia de Dios nuestra salvación es por la gracia de Dios nuestro crecimiento es por la gracia de Dios nuestra disciplina viene de la gracia de Dios nuestro esfuerzo nuestra valentía nuestras capacidades nuestros dones nuestro régimen nuestro ministerio nuestro sostenimiento y nuestra glorificación todo es la gracia de Dios sin ella nada podemos hacer oh gloria sea su nombre Dios perfeccionará su obra en nosotros yo quiero que tú te puedas consolar en este día si tú no estás corriendo la carrera al nivel que tú sabes que tú debes de correrla yo quiero dejarte saber que Dios está cargo de tu crecimiento él te dará la victoria él va a perfeccionar su obra en ti llegará el día que él transformará te cambiará en otro hombre en otra mujer y el propósito de Dios lo verás en tu vida oh gloria Dios Dios va a hacer su obra régimen o sin régimen Dios va a completar su obra en ti porque Dios no trabaja con candidatos él trabaja con elegidos y tú eres un elegido de Dios gloria sea su nombre ponte en pies aleluya pasen los hermanos del altar gloria sea su nombre tú eres un hijo de Dios él te llamó para vencer tú vencer porque la gracia de Dios está contigo él te llamó él te eligió y ninguno de sus hijos fracasarán estamos diseñados para ganar estamos diseñados para crecer estamos diseñados para vencer ese es nuestro llamado gloria a Dios cree la palabra de Dios cree la palabra de Dios bendito sea su nombre vamos orar y darle gracia por su palabra gracias por su paciencia espero que Dios haya impartido fe en ti para creer que la gracia de Dios te favorece está contigo y Dios va a terminar su obra padre gracias toda la gracias es a ti señor en este día por tu palabra gracias oh Dios por hablarnos gracias oh Dios porque tú nos asegura la victoria si si señor tú quieres que tengamos régimen porque viene de tu gracia no viene de mi buen deseo no viene de mi carne viene de ti tú quieres que tengamos régimen que tengamos disciplina que nos ejercitemos para la piedad pero no confiando en mis obras entendiendo señor que todo viene de ti que tú me has llamado que tú me elegiste para servirte señor en estos caminos señor y la victoria es mía yo venceré porque tú venciste señor afilmanos en esa fe afilmanos en tu palabra danos fe señor para creer en tu palabra danos corazón señor dispuesto para que tú puedas colaborar con él y cumplir todo lo que tú has proponido hacer en nosotros oh dios sea tu iglesia bendita señor en este día gracias oh dios en el nombre de jesús amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que dios te bendiga o 日本 no no Gracias por ver el video.